Hola amigos, soy un amigo OneMore1988 Este es el video, disculpen el movimiento Pero como saben, estoy grabando con mi celular como siempre Y pues, la cacería fue todo un éxito Ya que encontré varias piezas de juguete de la marca Lego De Lego y de Hasbro Me gustan mucho los monitos Después se los enseñaré en mi otro canal de juguetes Y pues, aquí les quiero mostrar un poquito de las monedas que encontré En esta cacería, en los otros videos donde les estoy mostrando Encontré tres monedas de un peso 07.20 Dos del 32, de 1932 Y una de 1943 Encontré una de 1947 50% plata Un peso Morelos De los donde estaba más Se miraba más Ya más grande de edad Y más gordo Encontré seis, siete, seis monedas De un peso Morelos También 10% plata Del año 66 De varios años Pero se me hace que la mayoría son A los 61 66 60 Y 66 Y una moneda de 20 centavos Del De 1943 Es plata 07.20 Pues creo que esta cacería fue todo un éxito Y lo más importante de todo Solo pagué 28 dólares por ellas Así es que ya saben Busquen en sus mercaditos locales Y suerte Espero les sigan gustando mis videos Por favor comenten Califiquen Y suscríbanse Dejen sus preguntas Y con mucho gusto les contestaré Adiós Hasta la próxima Adiós